Quiero comentar todo esto con don José Manuel García Margallo, eurodiputado del Partido Popular y exministro de Asuntos Exteriores. Muy buenas tardes, ministro. Gracias por atendernos, como siempre. Muy buenas tardes, Tavier. Bueno, hemos visto hoy en el Congreso a su ministro de ahora, Álvarez, que ponía mucho énfasis en que el gobierno siempre ha condenado lo que jamás produjo en Israel. Da la sensación que hay como un intento político que no protagoniza al presidente de, bueno, vamos a ver si mejoramos la conllevanza con Israel. Pero Israel retiró a su embajadora y desde entonces nada se sabe de todo esto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que la política exterior en su conjunto está siendo un auténtico desastre. Ya tuvimos un incidente con Argelia, con ocasión de la invitación al secretario general del Frente Polisario. Marruecos retiró su embajadora, estuvimos un año sin embajada, se dio un volantazo y se pasó a reconocer la marroquinidad del Sáhara y entonces fue Argelia la que rompió relaciones, llamó a su embajadora a consultas y solo hace unos días ha dado un placer. Lo grave, y estaba viendo cómo cerrabais el programa anterior, es el impacto que está teniendo eso en el suministro y en el precio energético. Para decirlo muy brevemente, España es el único país de la Unión Europea que hoy importa más gas de Rusia que antes de la invasión de Ucrania, porque se nos han cerrado las fuentes que teníamos con Argelia, donde teníamos dos gas seductos y de donde traíamos gas licuado que podíamos habernos convertido en un hub para toda la Unión Europea. Podíamos haber suplido el 40% del gas que se importaba de Argelia. Pero a la pregunta completa, yo no he visto unas peores relaciones con Israel que las que he visto ahora. Allí ha habido tres incidentes muy desafortunados. El primero, la reunión del presidente del Gobierno con el primer ministro Netanyahu. Por cierto, que el presidente se permitió el lujo de irse a una gira, nada menos que por Israel, Palestina, Egipto, etcétera, sin ningún director general, ningún secretario de Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y así le han ido las cosas. La entrevista debió ir muy mal. Netanyahu le mostró un vídeo de las barbaridades, de las atrocidades que se habían cometido por jamás el 7 de octubre. Cosa que, por cierto, el presidente tachó de anécdota. Tachar de anécdota una masacre, como no se conocía en el pueblo judío desde la Shoah, murieron ese día más judíos en un solo día que en los tiempos de Gela. A continuación, no hubo, como suele haber normal, una comparecencia conjunta del presidente y del primer ministro, señal de que las cosas no iban bien. Por si no lo había entendido, no se le ocurrió mejor cosa que montar dos atriles en Rafah, en Egipto, y explicarle a Israel lo que tenía que hacer. Condenó retóricamente el atentado, pero lo intentó equiparar con la actuación de Israel. En ningún momento mostró comprensión por la política israelí. Y eso le irritó todavía más. Y le irritó mucho el tono. El presidente habla bien inglés, sabe de los matices que tiene el inglés y se dedicó a dar lecciones. El verbo que más utilizó era you must. Usted tiene que, incluida cómo tenían que hacerse las operaciones militares. Cosa que, naturalmente, chocó al gobierno de Israel. Imagínese usted que cuando nos estaban matando aquí, ETA, si hubiese aparecido un dignatario extranjero, hubiese puesto un atril en Irún y nos hubiese explicado lo que teníamos que hacer para acabar con el terrorismo. Y luego hubo una, que es a mi juicio el pecado capital, unas declaraciones en televisión totalmente gratuitas, cuando ya llovía sobre mojado, que han provocado lo que han provocado. El error capital es intentar equiparar a Israel con Hamas. Israel, con todos los efectos que uno quiera, es una democracia. Es la única democracia del diente medio. Tiene un parlamento elegido, tiene un gobierno nombrado por el parlamento, tiene un gobierno que responde ante el parlamento y la justicia. Es una democracia liberal en todos los terrenos. Hamas es una organización terrorista, según la legislación de la Unión Europea y los Estados Unidos. Hamas en los acuerdos de Ordo de 1993 se desmarcó de la Organización para la Liberación de Palestina de Arafat, o lo que es hoy la Autoría Nacional Palestina. Hamas no reconoce el derecho de Israel a existir. Lo que quiere es crear un Estado totalitario del Jordán en la Iberá, y de rezar los judíos al mar. No renuncia a la violencia como método para imponer su programa político, y lo hemos visto el 7 de octubre, y lo volverá a hacer si puede. Hamas utiliza a su población como escudo humano. Y, en cuarto lugar, Hamas no obedece a la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante del pueblo palestino. Por tanto, esa equiparación es absurda. Es obvio, y todos los gobiernos lo han dicho de una manera mucho más diplomática, que Israel tiene, como todos los Estados signatarios, que respetar el derecho humanitario. La Convención de Ginebra de 1949, con sus cuatro protocolos. Se ha reiterado también que tiene que aplicar el principio de proporcionalidad en su respuesta militar, y se lo han advertido todo el mundo, empezando por Estados Unidos. Y todo el mundo ha instado a que procuren poner mucho cuidado en que no haya víctimas civiles. En una confrontación de este tipo, en un terreno, son 350 kilómetros cuadrados, con 2.300.000 habitantes, es inevitable que haya víctimas civiles en todas las guerras. Pero es obvio que hay que poner el máximo cuidado en que esas víctimas civiles sean las menos posibles. Pero, ¿por qué, habiendo dicho todos lo mismo, lo que acabo de decir, si es decir, al respecto del derecho humanitario, la proporcionalidad, civiles, etcétera, la reacción se produce solo con España y con Bélgica, y no se produce con nadie más? Porque las formas que ha empleado el presidente del gobierno han sido muy injuriosas para el gobierno de Israel. Probablemente tenía que contestar a su socio de gobierno, en sumar, por cierto, que dos de sus ministros estaban en el Parlamento Europeo, y fueron de los poquísimos, somos 705, y me parece que hubo 21 que no condenaron al 7 de octubre, entre ellos dos ministros del actual gobierno. Sí, sí, pues ha quedado claro. ¿Esto tiene arreglo a corto plazo o no, ministro? Mire, en relaciones diplomáticas, construir es muy lento, muy laborioso, y destruir es muy rápido. Y yo creo que Israel, que está conmocionado, como usted se puede imaginar, no va a olvidar las cosas que ha hecho Sáchez. Yo creo que va a ser muy difícil de reconstruir, y la habilidad de nuestro ministro de Asuntos Exteriores reconstruyendo es conocida, ¿no? Tardamos un año en que volviese la embajadora de Marruecos después de irse, y hemos tardado casi otro año en que haya un embajador de Argel. Yo creo que esto va a tener consecuencias y no buenas para España. Y aquí, aquí en Bruselas, ha chocado enormemente lo que ha dicho el presidente Sánchez. Entre los seguros diputados de mi grupo parlamentario y de otros grupos parlamentarios, me han preguntado si era verdad que había dicho esto, y cuando se les ha confirmado, no han mostrado una enorme sorpresa, porque esto en diplomacia no se hace. Sí, sí. Eso está claro. Bueno, don José Manuel García Margallo, un placer enorme tenerte en el programa. Un fuerte abrazo, ministro. Buenas noches y un abrazo para el día. Cuídate.